hola cómo están espero que esté bien hoy voy a cantar una bonita canción cristiana que se llama Lauren Grassley yo voy a cantarla en inglés y yo les deseo una buena audición ahora voy a empezar me 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 yo me 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 I'm no longer sleeping, I am a child, my girl I'm no longer sleeping, I am a child, my girl I'm no longer sleeping, I am a child, my girl I'm no longer sleeping, I am a child, my girl